Bienvenidos chicos una vez más a mi hermoso canal, yo soy R Swagger y si chicos estás en mi canal, ok? Así que hoy le traigo algo muy diferente, voy a abrir una nueva categoría en el canal de descargas de juegos y gameplays Que es hablando un poquito de diferentes juegos, así que voy a abrir una nueva sección en el canal solamente para esto Así que sin perder más tiempo y nada más y nada menos, no olviden seguirme en Facebook, en mi fanpage como R Swagger Ahí hago live de todo tipo de juegos, subo algunos gameplays también, así que solamente tienen que darle ahí arriba en el banner donde sale el Facebook Le dan ahí y lo manda directamente a mi fanpage, esta es mi fanpage, tiene algunos 5 días, creo que tengo alrededor de 5 días Y ya tenemos 600, ¿cuánto? 691 me gusta en la página y seguidores Así que muchas gracias a todos los que han apoyado este hermoso proyecto, de verdad que sí Sin nada más y nada menos que seguir con el video, hoy le traigo, como dice el título del video El mejor emulador para jugar juegos de Android en la computadora Si tú tienes una computadora del 1989, o sea, de los tiempos de atrás ¡Cucú! Puedes jugar cualquier juego de bajo recurso y alto recurso Con este emulador es muy bueno, ayuda bastante Yo lo he probado y te voy a enseñar cómo descargarlo, instalarlo Así que sin perder más tiempo, empecemos con el video Lo primero que hay que hacer es que en la descripción del video, abajito Voy a dejar el link de donde vas a descargar el emulador, ¿ok? Que es este de aquí Este es el mejor emulador optimizado ahora mismo para computadoras de bajo recurso Así que si es una computadora buena, la que tienes, mucho mejor Pero si es bajo recurso y te da muchos bajones, muchos estirones Este es el emulador adecuado, ¿ok? GameLob se llama, lo puedes buscar en la página Así como lo ven, se dice GameLob.fun Y también voy a dejar el link en la descripción del video Así que lo primero es descargarlo Le dan a descargar aquí la pantalla Una vez lo descarguen, le dan a instalar Normal Lo voy a instalar de nuevo Para que ustedes me acompañen en el procedimiento Una vez le damos a instalar, le dan Start Se le va a instalar el programa, el emulador Una vez lo tengan instalado Una vez lo tengan instalado Update, Update Now Una vez lo tengan instalado Le va a abrir Una vez le abren, le abre el juego Le abre el emulador, perdón Un abre el emulador, abre Lo dejan cargar porque la automáticamente se actualiza Así como lo ven, chicos Se actualiza automáticamente, ¿ok? Una vez ya se haya actualizado Solamente tenemos que venir aquí Y buscar el juego que quieren jugar Fácil y sencillo Esto es un video muy rápido, corto y preciso Una vez aquí Le damos Ponemos el nombre que quieran Yo puse PubMobile PubMobile Y aquí aparece Como ven, reacciona bien rápido Este emulador Estos son todos los juegos que hay de Shooter PubMobile El Hot es el Call of Duty Mobile Que es uno de los El último juego que salió de Shooter Para móvil Es este Y ha dado la para de la para Y todo el mundo lo está jugando Locamente Tiene buenos gráficos Buena jugabilidad Y lo recomiendo también Free Fire También lo tenemos aquí Y tenemos el PubMobile Entre otros más ¿Ok? Le voy a enseñar una muestra De cómo se ve el PubMobile Una vez lo descargamos Vamos a darle a Play Vamos a jugar Yo lo descargué Para probarlo Y así hacer el video Para ustedes Espero que les guste Si te gustan mis videos Deja tu comentario Dale like Suscríbete al canal Así que dale un gran like Comenta Dime que tal te pareció el video Entre otros Si te gusta esta categoría Déjamelo saber Así le pongo más ganas Y por lo menos Una vez a la semana O dos veces a la semana Subo un video de gameplay O de descarga de juegos Bajé un nuevo juego también Que voy a hacer De un show game Estar game Ok Bajé un nuevo juego Que también se llama Canons Canons Un MMORPG Un RPG De mundo abierto Y voy a hacer gameplay En Facebook Así Live En Facebook Así que pendientes chicos Ok Vamos a ver A ver a ver Que tal trabaja No lo he probado Solamente lo descargué Ahora lo voy a probar Voy a probarlo con ustedes Mira que bien carga Bien rápido Ok Please reset Vamos a ver Vamos a ver Dice que por favor Lo reset Vamos a ver A ver A ver Vamos a cerrarlo todo Vale todo Yo lo estoy haciendo No le voy a cortar Nada al video Para que ustedes vean Por sus propios ojos Y después no me digan Oye Swagger No me funcionó Bla 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 Porque tú No Voy a probarlo Con ustedes chicos Con ustedes Lo voy a probar Vamos de nuevo Abrir My games Mis juegos Pumod Play Vamos a jugar Pumod Vamos a ver Otra vez Vamos a ver otra vez Otra vez Otra vez Ver que tal no va Así que recuerden Que la página Es esta de aquí Es game log Punto Fun F U N Ok Game log Con 2 O Por si acaso Para los latinos Tú sabes Game log Punto Fun Esa es la página Espero que le guste Mi fondo Fondo bien personalizado Precioso Ese fondo Queda bacanísimo Vamos a ver A ver A ver Otro intento más Como decía Que lo tenía que actualizar Lo hice Vamos a ver Que tal nos va Chicos Que tal nos va Vamos a ver A ver A ver A ver Y nada chicos Espero que les haya gustado Pasen por el canal Tengo muchos videos Recuerda de apoyarme Como creador de contenido De Fortnite Que es este El código que ven Aquí Siempre se me olvida Aquí con la derecha Este que ven aquí arriba Que es R Swagger Así como lo ven R Swagger Ese es mi código En Fortnite En la tienda Así que Ayúdame Como creador de contenido Te lo voy a agradecer muchísimo Así que mis swaggeristas Muchísimas gracias Por el apoyo El canal va muy bien Y fanpage va muy bien Los invito a todos A pasar por el fanpage Y apoyarme Denle su like Y apoyen los videos Así que Muchas gracias Feliz navidad Para todos Yo sé que pasaron A lo que no le dé felicidad Feliz navidad Para todos Vamos a ver Carga, carga, carga Carga, carga Carga Está cargando Ya casi, ya casi Chicos Ya casi Me pidió una actualización Así que lo tuve que hacer Vamos a ver A ver ahora A ver ahora Que tal no va Tengo que hacer La configuración Configurar Una sensibilidad Y todo eso Así que chicos Depende de ustedes El apoyo Tengo otro video Tengo otro video Que voy a subir Pero ese lo voy a subir Mañana Porque el juego Lo tengo que instalar Lo descargué Para compartirlo Con ustedes Y espero que les guste De verdad Que sí La primera vez Siempre carga No sé por qué Siempre pasa eso La primera vez Todos los juegos Para cargar Duran un poco ¿Por qué? Porque está recopilando Los recursos Así como lo ven ahí abajo Primera vez que lo abro Para jugarlo Así que está cargando bastante No le voy a cortar el video Porque mucha gente Lo corta en el video Y es un problema Miren que bien se ve Bastante bien que se ve De verdad que sí Uf Vamos a ver A ver A ver A esta parte La voy a saltar Ya volvimos chicos Corté el video En esa parte Solamente porque Iba a agregar Toda mi información Ok Bueno chicos Bueno chicos Ya volvimos Ya puse mi cuenta Para papá Por eso corta el video Y ya estamos aquí Hay que jugar La primera Como que no No he jugado Cuenta 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 Nunca he jugado Con los de Facebook Así que voy a entrar Ahora Y está cargando Machen Estimado De dos minutos Quien se ve No lo puedo Ni en español Ni nada Pero el exiligo Tengo que ponerlo En español Simplemente quiero Para que ustedes vean Que sí Funciona Ok Así que si me quieren agregar También Un modo Es R Swagger RD Así que vamos Allá Vamos allá Y como ven Todo funciona Bastante bien Todo está bien No lo fue Bien Espero que le haya gustado El video Si te gustó Este video Suscríbete Deja tu comentario Y dale like Si quiere que siga Las series así De subiendo juegos Y emuladores Y ese tipo de cosas Por favor dejarlo En los comentarios Así que yo soy R Swagger Y me despido De ustedes Mis suagristas Chao Chao Déjame yo Que no he subido Video Prepararse Videito Subilo Bacanísimo Este el coro De Sandy Papo Chao 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 Bienvenidos chicos Un video más De R Swagger Como están En esto Voy a abrir Una nueva categoría En el canal A ver Que tal No va Que es Como descargar Juegos Gameplays De algunos juegos Aunque no lo juegues No diciéndole Como se juega Que tipo de juego Es Si es bueno Si es malo Y también Entre otros Emuladores Para computadora Para jugar Y nada menos Que este hermoso Emulador Chicos Otro Este es el canal Pagre Perdón Muy importante Es que te Entre otras cosas Más Así que Bienvenidos Con unos Exquisitos Computador Quiero saber Si es que No se están grabando Los malditos videos O que No No What the fuck Is going on ¿Qué es lo que No se está grabando? ¿Qué es lo que No se está grabando? No se está grabando? No se está grabando?